El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Mi sol de caminar, que no sabe, como te vives en todo un pensado Y amaré, con el curado y con el grande, una pie en mi corazón De los malos helados, mi sol de caminar Mi sol de caminar, que no sabe, como te vives en todo un pensado Mi sol de caminar, que no sabe, como te vives en todo un pensado Mi sol de caminar, que no sabe, como te vives en todo un pensado Mi sol de caminar, que no sabe, como te vives en todo un pensado Mi sol de caminar, que no sabe, como te vives en todo un pensado Mi sol de caminar, que no sabe, como te vives en todo un pensado Mi sol de caminar, que no sabe, como te vives en todo un pensado Mi sol de caminar, que no sabe, como te vives en todo un pensado Mi sol de caminar, que no sabe, como te vives en todo un pensado Mi sol de caminar, que no sabe, como te vives en todo un pensado Mi sol de caminar, que no sabe, como te vives en todo un pensado Mi sol de caminar, que no sabe, como te vives en todo un pensado Mi sol de caminar, que no sabe, como te vives en todo un pensado Mi sol de caminar, que no sabe, como te vives en todo un pensado Mi sol de caminar, que no sabe, como te vives en todo un pensado Mi sol de caminar, que no sabe, como te vives en todo un pensado Mi sol de caminar, que no sabe, como te vives en todo un pensado ¡Gracias! 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 Con mi maquina que me apague todo el juego Con mi maquina que me apague todo el juego Ay, 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 déjeme mi maquina que me apague todo el juego Ay, ay, déjeme mi maquina que me apague todo el juego Vamos! ¡Vamos! 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 Y que me gusta a mi mar el club. ¡Qué marco y qué honroso! ¡Vamos! 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 ¿Qué gris en paz? ¿Qué como me llena? ¿Qué como me gusta? ¿Qué como me relaja? Porque siento que quiero dar mi beso Aún también no dejo del volumen Haces en cuenta lo demás Estoy jugando, puedo Pensar que era miedo Y en realidad por qué Es como aquí con señal Las que no son lo posible Porque veo tu boca Y eso es lo imposible Es como que nací antes Cuando te estaba buscando Y no cuando me siento Tanto al fin como hoy Paso más y caigo Esto se ha complicado Lo que deseamos Hay alguien, a quien Le acudan yo Porque siento que quiero darte un beso Aún sabiendo que no trevo Tú me haces enfrentar Lo que más tengo Es que no te hagas muerto Pensar que era miedo Y en realidad por qué Estuve aquí conozcerte ahora Que no somos libres Porque veo tu boca Y eso es lo imposible Porque tú no llegaste antes Cuando te estaba buscando Y no cuando me siento Tanto al fin como hoy Paso más y caigo Paso más y caigo Paso más y caigo Paso más y caigo En tus brazos Y con una locura Pagaré las consecuencias Del miedo Paso más y caigo Paso más y caigo No me siento tan así ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!